Yo de 25, estoy rápido, ha sido el corto de 40 Estamos pendientes, bien pide y bien pide Confirmo Por ahí vienen los soldados, el mensaje era pal vago, se tenía que mover Luego se escuchó en los radios, les agradezco el pitazo, pero no pienso correr Y si arrienden aquí no son bienvenidos, si se vienen pues hay que aventarse el tirón Adelante que no es la primera vez Y aquí venemos de nuevo, que creen, somos nosotros, eso Tíreme sus coordenadas, si quiero un lanzagranadas, de igual que ella vos que ordena Por ahí se escucha un boludo, si ya saben como es uno, pobre de él si se me acerca No es un reto ni me gustan los problemas, si hay respeto yo creo que se le respeta Yo no entiendo por qué diablos me molesta Agarraron pa otro lado, parece que lo escucharon, un puntero reportó Con la blindada encendida en el garage de una oficina que el amigo se sonrió Muchas veces es mejor poner distancia, si hay coraje que se note la vagancia Por supuesto son palabras del señor Y seguimos siendo lo mismo con Pavi Puro bohemio viejón Y una vez más compachente Que se escuchen los traviesos Saben que no soy dejado, me han buscado y me han hallado Mejor déjenme tranquilo No se me quito lo vago y si me miran apurado Conozco bien los caminos Me han caído y he salido echando balas Y han corrido cuando me agarran de malas Mil hazañas y hemos podido contarla Me acusa de delincuente, no se enrede mi teniente Que por ahí no va la cosa Dígale a ese del copete que voy a seguir al frente Y al pendiente de la rosca Con respaldo de quien se fugó hace poco Como el Chapo, así lo conocen todos Nos miramos aquí y se despide el chalo